Que hable de política, me dicen aquí. Bueno, déjame decirle que Abel, Abel, Abel Martínez está muy contento porque fue a las charcas de Azoa y ahí había una gran manifestación de apoyo al candidato a síndico del PLD en esa zona. Y Abel, Abel está muy contento de lo que está pasando por allá, por las charcas de Azoa. Empiezo yo, pero espérense. Primero feliz, porque cuando llegué aquí, el entusiasmo, la efervescencia, no deja ningún lugar a duda de que Odalí será el próximo alcalde. El próximo alcalde. Lo que tenemos que es redoblar los trabajos. Por eso estamos hoy aquí en su casa. Tanto el próximo senador de la provincia, Rafael Calderón, los miembros del comité político, la dirección política, el sector externo, para decirle que cuente con nosotros, que tire para adelante, que saque mucho voto el domingo, que usted tendrá al próximo presidente de la República apoyando. Y ustedes están tocando puertas, contactando gente, porque lo que noto es que aquí se va a ganar con muchos votos. Pero ese dinamismo, ese entusiasmo, hay que demostrarlo en las urnas el domingo. Entonces, redoblemos los trabajos, porque no solo es ganar, es ganar de manera contundente, contundente. Así que en la charca, en Estebanía, hay que ganar, y en Azo entero, y en la República Dominicana, para rescatarla de estos tres años, del gobierno más malo de toda la historia. Bueno, ahí está, señores. Abel, contento con lo que está pasando por allá, por la charca de Azoa. Gracias, señores, por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana regresamos con otra entrega más de este espacio en noticias. Como siempre, nosotros contentos de poder compartir con ustedes, y les invitamos a que no se pierda a continuación el programa En la Biblia.